Como haré para que me comprendas que lo nuestro no puedes seguir He tratado de poder quererte pero ya no puedo permitir Que tú sigas creyéndome tuyo mientras yo pertenezco a un hogar Tengo todo contigo es muy cierto pero esto tiene que terminar Perdóname, perdóname, no puedo seguir así Perdóname, perdóname, por todo lo que te mentí Perdóname, perdóname, si alguna vez te prometí Perdóname, perdóname, culpable de todo yo fui Reconozco yo he sido culpable por dejar que creciera tu amor Aún es tiempo, detén tu camino, lo mejor es decirnos adiós Perdóname, perdóname, no puedo seguir así Perdóname, perdóname, por todo lo que te mentí Perdóname, 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 si alguna vez te prometí Perdóname, perdóname, culpable de todo yo fui ¿Y con quién chico? Con nativo Yo, yo, yo Rigo Con amor, con amor Perdóname, 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 no puedo seguir así Perdóname, 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 perd Gracias por ver el video.